Saludos chicos, chicas vamos a revisar el laboratorio número 7 el que corresponde a la semana del 13 de junio al 22 de junio del 2022 ok, instrucciones, bueno realmente este pertenece a la semana del 19, pero no, no importa se entrega el miércoles 22 como vemos por aquí entonces, bueno, las instrucciones en general siempre son las mismas vamos a desarrollar el ejercicio propuesto en Python y vamos a comprimir el archivo el archivo de código ofente y lo vamos a comprimir en un zip y lo vamos a enviar al correo electrónico que hemos destinado para la entrega de los laboratorios la forma que tiene que tener el enunciado el subject del correo es esta carnet lab 07 grupo X por favor sigan esta nomenclatura sigan esta convención porque todavía hay muchos estudiantes, varios que envían otro subject entonces, por favor, apeguémonos a las instrucciones como les digo, la fecha límite de entrega miércoles 22 de junio, 11 de la noche bueno, en este caso el laboratorio consta de o evalúa la materia de matrices el detalle como tal debe programar una función para multiplicar dos matrices esta función recibe como parámetro las dos matrices puede usar el siguiente algoritmo de base si desea o bien si conoce el concepto aplicarlo ok bueno, básicamente como es que se multiplican dos matrices esto es el concepto matemático de multiplicación de matrices primer paso verificar que el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz de la primera matriz tomar la fila I y de la segunda matriz tomar la columna J multiplicar cada cada elemento de una fila y de una columna en orden e ir sumando los resultados colocar el resultado en la posición IJ en la matriz resultante y regresar al paso 2 hasta terminar con toda la matriz viéndolo de esta manera pues resulta tal vez un poco confuso pero viendo el ejemplo nos queda más claro ok lo primero que debemos hacer es validar tenemos una matriz A de 3x3 que es esta que tenemos aquí y una matriz B de 3x2 o sea esta tiene 3 filas 3 columnas 3 filas 2 columnas como resultado nos dará una matriz de 3x2 nos dará una matriz de la cantidad de filas de la primera columna y la cantidad de perdón de la cantidad de filas de la primera matriz y la cantidad de columnas de la segunda matriz ok entonces veamos este ejemplo en particular entonces tenemos la fila 0 la fila 1 la fila 0 la fila 1 la fila 2 columna 0 columna 1 columna 2 por ser de 3x3 y de igual manera estas pero en estas tenemos una columna de menos ¿en qué consiste el algoritmo? bueno en la primera posición vamos a dejar o vamos a dejar el resultado de la multiplicación o de la suma de las siguientes multiplicaciones primero sería el primer elemento versus el primer elemento de la primera columna de la matriz B entonces sería 3x2 más segundo elemento por este segundo elemento más 2x1 2 más el tercer elemento sería 1x3 eso sumado nos dará 11 voy a pasar mi momento a Excel donde desarrollé este mismo ejemplo pero un poquito más ordenado entonces como podemos ver acá tenemos nuestras matrices la matriz A y la matriz B entonces vamos primero con este espacio como dice por acá el espacio 0x0 aquí ya le coloque los índices como los manejamos a nivel de programación tenemos 3x2 que tenemos por acá más 2x1 más 1x3 ese resultado nos da 11 lo colocamos aquí ok el campo 0x1 o la segunda columna de la primera fila que estamos llenando será calculado con igual toda esta fila por toda esta columna el asunto aquí es multiplicar todos los elementos de esta fila por los elementos de cada una de las columnas este me dirá la fila y este me dirá las columnas por eso es que la matriz resultante será igual al número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda matriz entonces como vemos ya hicimos la primera vamos ahora con la segunda sería 3x1 como vemos acá más 2x0 como vemos aquí aquí permítame para corregir acá sería un 2 no tener confusión 2x0 más 1x2 esto nos dará 5 3x1 3x3 más 0 más 2 5 lo tenemos por acá una vez que ya hemos multiplicado la primera fila de la matriz A por todas las columnas de la matriz B procedemos a la segunda fila y esto dará paso a una fila más en nuestra matriz resultante en este caso tenemos que multiplicar este por este para obtener el campo 1,0 y luego este por la segunda columna para obtener el campo 1,1 1 por 2 es 2 como vemos aquí más 1 por 1 más 3 por 3 ese resultado nos da 12 como vemos acá es el que lo colocamos en la posición respectiva siguiente ya que completamos esta columna vamos con esta 1 por 1 más 1 por 0 más 3 por 2 como vemos aquí este resultado será 1 por 1 1 más 0 más 6 nos da 7 como vemos acá ya esta fila multiplicó a todas las columnas de la segunda matriz ahora sigue la otra fila lo que dará campo a otra fila o dará paso a otra fila en la matriz resultante esta empezamos con 0 0 por 2 más 2 por 1 más 1 por 3 esto nos da un total de 5 este será el primer elemento de esa nueva fila ok el valor de la primera columna de esa nueva fila ahora vamos con el otro valor de la columna 2 sería esta fila por esta columna entonces en este caso sería 0 por 1 más 2 por 0 más 1 por 2 1 por 0 más 2 por 0 más 1 por 2 igual 2 que ese es el resultado importante ver entonces que para multiplicar dos matrices este dato o el por decirlo así el tamaño o la cantidad de columnas que tiene la matriz A tiene que ser igual al número de filas que tiene la matriz B ¿por qué? por esto mismo vamos a multiplicar cada elemento por cada uno de estos elementos la primera fila por primera columna primera fila por segunda columna segunda fila por primera columna segunda fila por segunda columna y así por el tamaño de la matriz y nuestra matriz resultante tendrá un tamaño de la cantidad de filas de la primera matriz y la cantidad de columnas de la segunda matriz tiene todo el sentido porque al final el resultado será o se moverá conforme la cantidad de columnas que tenga o sea la cantidad de columnas me la va a dictar B y la cantidad de filas me la dictará A ok bueno eso básicamente es la explicación a grosso modo del algoritmo para multiplicar dos matrices continuamos con el enunciado este es el mismo ejemplo que vemos ahí pero más más detallado ¿cuándo se puede multiplicar dos matrices? bueno cuando el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz como ya les dije ok si el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz entonces ambas matrices se pueden multiplicar en caso contrario no y la matriz resultante tendrá el número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda matriz ok entonces la relación entre filas y columnas en la multiplicación de matrices ok en este caso si tenemos una matriz con diferentes con un número de columnas distinto de la matriz A distinto al número de filas de la matriz B esas matrices no se pueden multiplicar ok ahora bien en este laboratorio vamos a utilizar un código fuente predefinido el cual yo se los pasé ya a sus correos institucionales y también está en la carpeta del curso está en ejemplos programados ahí dice laboratorio 7 guión cascarón y hay dos versiones una en txt y una en .pi para que descarguen la que quieran entonces como dice la función a programar la encuentra un archivo fuente de python ese es el nombre del archivo que está adjunto en el correo que les envié en formato txt o bien en la carpeta del curso en drawbooks debe usar este archivo como base para su laboratorio ya vamos a ver el archivo como tal pero analicémoslo aquí este archivo que es lo que tiene una función llamada crear matriz que recibe dos parámetros filas y columnas correspondientes al número de filas y columnas de la matriz a crear usa como apoyo la función crear arreglo como ya vimos en la clase las clases de la semana para crear arreglo de tamaño n para cada fila y los inicializa con números aleatorios ok tiene también una función llamada imprimir matriz que recibe como parámetro una matriz la recorre e imprime sus valores en pantalla ok ya la vamos a ver para que la chequeemos una función llamada multiplicar matrices que recibe como parámetro una matriz a un arreglo un arreglo de arreglos y una matriz b un arreglo de arreglos entonces como dice por acá recibe como parámetro dos matrices para multiplicar usted debe completar dicha función para obtener la matriz resultante de la multiplicación aplicando el algoritmo que vimos anteriormente recuerde validar en la función si ambas matrices pueden multiplicarse ok eso es importante en caso de no poderse multiplicar desplegar un mensaje al usuario en la función o sea hacer un print que diga estas matrices no se pueden multiplicar por x o y motivo y retornar un arreglo o matriz vacío este archivo también tiene un bloque principal que contiene dos ejemplos para validar que el usuario no ingrese valores incorrectos para las filas y las columnas de ambas matrices ya sean letras caracteres lo que vaya a provocar una excepción usando sentencias trae except también valida que no ingrese un valor menor a 3 tanto para filas como para columnas de las matrices vamos a trabajar como mínimo matrices de 3 por 3 eso es lo que está básicamente validado tiene la creación de ambas matrices A y B mediante la invocación de la función mi matriz ok igual a crear matrices por la cantidad de filas y columnas que ingrese el usuario tiene el llamado de la impresión de las matrices o sea las matrices que generó y por último invoca a la función que usted debe completar que es esta función ok a nivel de cascarón esta función retorna un valor vacío debe incluir todo el código en la entrega del laboratorio o sea vamos a tener nos van a bajar este archivo lo van a trabajar y lo van a completar y ese es el trabajo que tienen que hacer voy a pasar mi momento a el archivo como tal para que lo veamos aquí ok bueno parte de lo que ya conocemos lo que ya hemos visto estamos haciendo el import de la función random de la librería random aquí tenemos la función para crear un arreglo de tamaño n y llenarlo con números aleatorios en este caso estamos usando valores del 1 al 10 estamos aquí también usando una función que recibe como parámetro que recibe perdón esta es una función también que crea un arreglo pero en este caso en vez de llenarlo con valores aleatorios lo llena con ceros simplemente es como un arreglo pongámoslo así con ceros ok de hecho este no se está invocando pero lo tenemos ahí de referencia ahora bien tenemos esta función llamada crear matriz que recibe una cantidad de filas y columnas crea un arreglo vacío realiza un ciclo for de 0 a la cantidad de filas que queramos y va ingresando o insertando en el arreglo de arreglos precisamente un arreglo correspondiente a el elemento que va a estar en cada uno de las posiciones de nuestro arreglo para completar la matriz ok basado o apoyándose en la función crear arreglo como vemos acá ok tenemos una función recorre una matriz y la imprime en pantalla con espacios entre los elementos esta función es nueva vamos a se la voy a explicar un momento básicamente si ven aquí del lado derecho de la pantalla del lado derecho acá del del repel lo que va a hacer es imprimirme la matriz de una manera pongámosle ordenada metiendo valores metiendo espacios entre cada uno de los valores de la matriz ¿cómo hace esto? bueno vamos a revisar por acá lo que estamos haciendo aquí es imprimir la matriz o imprimir cada elemento pero como si fuese un string e ir concatenando cada uno de los elementos pero bueno revisémosla esta es una función llamada imprimir matriz que recibe como parámetro una matriz cualquiera de cualquier tamaño vamos a hacer el recorrido de la matriz primero tomando como base el tamaño del arreglo ¿verdad? el tamaño de la matriz para recorrer las filas ¿ok? entonces vamos por acá acá inicializamos una variable en este caso es una variable de tipo carácter o tipo string llamada fila inicializada en blanco ¿ok? cada vez entonces que cambia de fila este dato se va o esta o esta variable se va a inicializar como un carácter o como una cadena de caracteres en blanco ahora vamos a recorrer por cada fila sus columnas correspondientes entonces for j en un rango que va de 0 hasta el tamaño de la del arreglo que está en este espacio de la matriz y ahora bien esta es una variable también auxiliar que es otro string ¿qué es lo que va a hacer? bueno básicamente me va a contar o me va a incluir la cantidad de espacios necesarios para dividir los o para separar los números o los valores de la matriz el operador por o el operador multiplicador cuando trabaja con cadenas de caracteres lo que hace es multiplicar esas cadenas de caracteres por ejemplo si tengo el carácter hola y lo multiplico por 3 pues el resultado será hola 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 o sea tres caracteres pegados lo que hace es multiplicarlos por así decirlo o sea por ejemplo si también tengo la palabra adiós y lo multiplico por 2 entonces voy a tener adiós adiós todo junto entonces esto lo que está haciendo acá es buscando cuántos espacios en blanco va a meter entre un elemento de la matriz y otro ¿cómo lo hace? bueno estoy definiendo 5 como un número como número base esta impresión de valores pues funciona muy bien para números de hasta 4 dígitos si ya son 5 quedarían pegados entonces si son números muy grandes por si quieren usar esta función luego de referencia aquí subirían por ejemplo si van a utilizar números ya mayores a 10.000 podrían perfectamente multiplicar por 7 lo que va a hacer esto es alargar la cantidad de espacios ahorita les voy a enseñar ok y aquí ¿qué está haciendo? bueno simplemente estoy tomando el espacio o la cantidad de caracteres que tiene el elemento almacenado en la matriz en esta posición o el arreglo en esta posición ¿por qué? por ejemplo en este caso 1 entonces aquí este 1 tiene un carácter nada más estamos pasando a string entonces sería ¿cuántos espacios en blanco tiene que poner para dividir el 1 de su siguiente número? 4 ¿por qué? porque 5 menos 1 y deja un espacio para el 1 esa es la lógica de esto y acá lo que hacemos es ir concatenando a la fila ¿verdad? lo que tiene fila le vamos a ir concatenando en este caso como empieza en blanco sería empieza en vacío primeramente es un elemento vacío más la cantidad de espacios que obtuvimos acá más el elemento que vamos a imprimir por ejemplo el 1 el 2 el 4 pero pasado a string porque esto es un string y eso es lo que hace cuando ya terminó de procesar todos los elementos de la fila entonces va a imprimir el string resultado lo que daría paso a cada uno de estos elementos ¿ok? esto es lo que hace esta función ahora bien tenemos la función multiplicar matrices esta función como tal es la que ustedes tienen que completar ustedes completan esta función ¿verdad? esto no está en lo que yo les puse esta documentación pero ustedes deben completar ustedes completan esta función ¿ok? como vemos estamos haciendo esta función está creando una matriz en blanco y la está retornando ¿por qué? porque aquí adentro ustedes van a meter todo su código fuente ¿ok? ahora bien vamos con el bloque principal el bloque principal tiene tres llamados a este pequeño algoritmo para solicitar el número al usuario ya lo habíamos visto también ¿ok? en el cual tengo definida una variable de tamaño mínimo es el tamaño que yo quiero por ejemplo si quiero matrices de 5 por 5 y cambiaría bueno como mínimo 5 cambiaría este valor de 3 por 5 ¿ok? y este es pues el mismo dato que hemos usado aquí perfectamente pudimos haber encapsulado esta parte en una función pero bueno no importa en este caso lo dejamos todo a nivel del bloque principal entonces aquí pide primero la cantidad de filas de la matriz A luego la cantidad de columnas de la matriz A luego la cantidad de filas de la matriz B y la cantidad de columnas de la matriz B ¿ok? ahora bien hacemos el llamado a la función crear matriz y lo vamos a depositar en una matriz A en un arreglo de arreglos llamado matriz A de igual manera con la matriz B aquí enviamos la cantidad de filas de A las columnas de A filas de B y columnas de B ahora bien esto hace un print de la matriz A o sea básicamente sería este que está por acá este otro hace el mismo print para la matriz B básicamente sería este print para la matriz B ¿ok? aquí estamos aquí esto simplemente imprime un espacio en blanco y la multiplicación de las matrices aquí ven aquí estamos invocando a la función no tienen que tocar nada realmente o sea nada más analizarlo del bloque principal ¿ok? ya está dado todo lo que deben completar en donde deben trabajar como les dije es en esta función ¿ok? tienen que completar esta función por último se imprime la matriz resultado ¿ok? bueno en este caso pues voy a correr de nuevo el el ejemplo para que lo veamos acá con otros aquí puse matrices de 5 por 5 pero vamos a checar ¿ok? entonces recordemos que ustedes tienen que multiplicar acá y eventualmente también validar que las matrices que están recibiendo como parámetro como les dije sean compatibles y se puedan multiplicar o sea que la cantidad de filas perdón que la cantidad de columnas de la matriz A se da igual a la cantidad de filas de la matriz B ¿ok? y bueno vamos a correr este ejemplito este cascarón primero me dice cantidad de filas para la matriz A pongámosle si ponemos 1 B él bueno no le está tirando un mensaje pero él lo vuelve a poner por ejemplo si yo coloco acá un valor que no es ya coloquemos 1 que tenga 4 por 6 entonces esta matriz para poderla multiplicar debería tener 6 y pongámosle que se yo 3 columnas ¿ok? B este me crea una matriz ¿ok? la mandamos a llamar una matriz A que tiene 4 filas y 6 columnas 4, 6 y una matriz B que tiene 6 filas y 3 columnas ¿ok? entonces la cantidad de la cantidad de columnas de A es igual a la cantidad de filas de B y en este caso respondiendo o más bien respetando cantidad de cantidad de columnas de uno y cantidad de filas del otro respetando podría perfectamente esta matriz o este par de matrices multiplicarse sin problema ¿ok? en este caso nos daría del resultado una matriz de la cantidad de filas que tiene A o la cantidad de columnas que tiene B nos quería una matriz resultante de 1, 2, 3, 4 filas por 3 columnas ¿ok? como vemos por acá aquí no hay nada simple y sencillamente porque aquí no hay nada ¿verdad? o sea está retornando un arreglo vacío ¿ok? y a la hora de que queramos imprimir este arreglo vacío pues simplemente no hay nada entonces el algoritmo de la impresión este pues no recorre nada y no imprime nada vean que pasa por ejemplo acá si yo coloco que se yo más espacio bueno que pasa si coloco menos espacio y vamos a hacer aquí una prueba rápida voy a colocar valores de 4 para todo ven no sé si se ve bien pero se acorta el espacio ¿qué pasaría si pongo más elementos? por ejemplo aquí 7 o sea más más espacios en blanco voy de nuevo con el ejemplo 4 4 4 4 4 ven se acorta la cantidad se acorta en este caso se alarga la cantidad de espacios en blanco ok este es un pequeño tip para que lo lo tengan ahí si gusten lo documenten y lo puedan seguir utilizando bueno este es el código fuente que van a tomar como ejemplo para la elaboración de su laboratorio ok voy a ordenar por acá como les recuerdo tenemos tiempo a el próximo miércoles 11 de la noche y este tomar como base el archivo que se adjuntó que acabamos de analizar ok bueno esto sería pues la explicación del laboratorio que tenemos que realizar espero que estén muy bien y cualquier consulta con tiempo por favor nos dejamos todo para el último con mucho gusto estoy a la orden bueno chicos chicas espero que tengan pues un bonito fin de semana hasta luego chicas 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 Gracias por ver el video.